Una satisfacción tenerlo acá y compartir este espacio y bueno, máximo en una capacitación donde los beneficiarios son los empleados públicos porque yo siempre tengo un dicho que todos los días se aprende algo más y si hay capacitación mucho mejor, ¿no es cierto? Así que bienvenido y agradecido que hayan elegido Villaos 13 para este curso. ¿Cuál es el rol que ocupa estas capacitaciones dentro del desarrollo y buen funcionamiento del modelo formoseño? Bueno, es la atención de la gente, es lo que nosotros tenemos que, como somos el primer contacto de la gente, de la población, de todo, porque es lo primero que repercute, todo problema es el municipio, son los municipios, ¿no es cierto? Entonces la gente tiene que estar preparada para recibir eso y transmitir, por supuesto, a los superiores y nosotros que tenemos la responsabilidad de transmitir también a las autoridades provinciales para que ver y mejorar y si hay que corregir algo, se corrige, ¿no es cierto? Y a veces porque la necesidad de la gente es múltiple en distintas ocasiones, en sequía, en inundación, en problemas económicos, en trabajo, es un pool de necesidades que tiene la gente y bueno, uno tiene que conjugar todo esto y bueno, como te decía en un principio, somos los receptores. Estoy agradecida, en nombre del pueblo de Villafaña, le agradezco a la compañera Gladys y al compañero Lorenzo que nos han invitado para esto, siempre, todos los días aprendemos algo y esto es bueno porque todos los días esta gestión crece y estamos orgullosos de formar parte de este proyecto de gobierno tanto nacional, provincial y municipal, esto es un solo proyecto y bueno, esto se lo demuestra porque tenemos también funcionarios del gobierno nacional que nos está acompañando en esta jornada y que eso nos demuestra de que sí que estamos trabajando todos juntos porque hoy estamos en una municipalidad, en un pueblo que es Villa 213 y está la gente de gobierno provincial y la gente de gobierno nacional, es decir, demostrando en los hechos de que estamos trabajando y esto es un solo proyecto que es del crecimiento, del desarrollo social, de la justicia social, de la inclusión social. Entonces esto a nosotros nos enorgullece como intendente de la localidad, del interior que nuestro gobierno nos tiene en cuenta para estas capacitaciones y vuelvo a decir, yo creo que es de mucha importancia y ojalá que se siga haciendo esto. En todos aquellos escenarios donde se habla de crecer en el conocimiento, uno trata de participar. Así que agradecer al Estado Nacional, al Estado Provincial, por preocuparse por capacitar a los empleados públicos. Así que insisto en esto, todo lo que hace al crecer en el conocimiento hay que estar. Todos los días se aprende. La dirigencia política debe capacitarse para estar a la altura de las circunstancias permanentemente. Es algo muy interesante, en particular me gusta porque de una u otra manera te enseña a trabajar, o sea, cómo desenvolverte en tu actividad laboral, que prácticamente todo el mundo de una u otra manera estamos preparados para la misma, pero también te da unas pautas en cuanto a lo social, que es muy particular para aprender a trabajar en comunidad en cuanto a brindar una capacidad de atención en lo social, que es lo que primordialmente uno desarrolla todos los días en cuanto a la actividad social, diríamos, puesto que somos servidores públicos. Cubrimos otra localidad y muy exitoso la presencia de los municipios que esperábamos, la participación de los funcionarios públicos y de los intendentes, y bueno, desarrollando un poquito más todo lo que tiene que ver con los contenidos y que está fijado en el curso para la mejora de la gestión.